Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas seáis. Estamos de nuevo, como cada miércoles, en la escuela y, como no, en nuestra emisora Eñerradio, cuando son las 11 y un par de minutillos. Damos comienzo a un nuevo programa y con este ya son 24. Recordad que nos podéis escuchar en este momento en el 107.9 Eñerradio y luego en el podcast de Eñetv o iVox. Una vez más, recordamos que estamos convencidos de una idea clara. Tomar conciencia de los valores trascendentales que el mundo educativo puede aportar a nuestra realidad cotidiana y, además, cómo puede influir en que nuestra sociedad, esta sociedad tan convulsa en la que vivimos en estos momentos, siga mejorando, si es posible, porque, desde luego, casi todas las noticias que escuchamos son poco halagüeñas, pero ahí debe estar la educación para dar un impulso y que todo vaya mejorando. En el programa de hoy lo hemos titulado Pasar la Prueba. Pasar la Prueba es algo que en múltiples ocasiones nos ocurre a lo largo de la vida y yo considero que es lo mismo que decir, te van a dar un pasaporte para trabajar en la educación pública desde este momento hasta, ojalá, y llegue la jubilación lo más tarde posible y, sobre todo, lo mejor posible. Entonces, ese Pasar la Prueba es el objeto del programa de hoy. Por tanto, queremos dar a este tema que está en la mente de muchas personas como objetivo prioritario la importancia que tiene y bien se merecen estos minutos de programa para cuantas personas nos escuchéis en directo o en las redes o en los podcast del programa. Quien nos habla, como sabéis, soy Ángel Morales Camacho y hoy, además, contamos con la colaboración de Claudia Ropero, que ya nos acompañó en otro programa. Ella ya ha acabado su formación de maestra y ya vamos a intentar que se vaya formando en la radio también y que sea colaboradora habitual. Tenemos la suerte de que esté aquí. Buenos días, Claudia. Bienvenida. Buenos días, Ángel. Agradecer el control en el sonido de Silvio y José y, como no, en las redes sociales Antonio y Paulino, que son los encargados de elaborar los podcast. Pues bien, seguimos hablando de maestros, de maestras. La labor del maestro y la maestra son personas que se encargan, entre otros muchos temas, porque la tarea es ardua, de introducir a los niños y a las niñas en tareas primarias y básicas, como son la lectura, la escritura y el cálculo, además de muchas otras cosas que las que tenéis experiencia, ya lo sabéis. Y tú, Claudia, ya verás que, además de enseñar, hay que hacer muchas más cosas, porque lo que hacemos, sobre todo, es educar. No podemos olvidar, como decíamos en algún programa anterior, la etimología de dos palabras, como son maestro y ministro. No voy a hablar aquí de palabras mías, sino que están sacadas de otras fuentes. Maestro procede del latín magister, que significa más que. Entonces, los maestros son personas que destacan o están por encima del resto por sus conocimientos y sus habilidades. En tanto que ministro procede del latín minister, que significa menos que. Y en Roma, el minister eran los sirvientes, los subordinados, y necesitaban poco para ejercer tal función. Ahora, ¿qué se exige para ser ministro? Sí sabemos que para ser maestro se exigen superar una serie de pruebas. Primero, ser graduado universitario, mientras que para ministro, pues no hace falta ninguna titulación. Te nombran y a ejercer. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero, bueno, como estamos en la escuela y nos gusta educar, es bueno que recordemos la etimología de las palabras. Pero, bueno, dejando eso al lado, hoy están con nosotros tres personas que han pasado la prueba. Yo creo que ya por fin, Ana Banegas, Merce Gil Ortega y Nuria Martín Moreno, que además coincide, creo que las tres sois madres. Sí, sí. Una coincidencia que en este programa tengamos a tres personas que han pasado la prueba después de pasar a aquella prueba que es la maternidad. Yo creo que eso supone un plus adicional a la hora de prepararse para una oposición. Bien. Bienvenidas y yo creo que ya sin más vamos a pasar a vuestra presentación, autopresentación en este caso. Empezamos por ti, Ana. Bueno, pues lo primero, buenos días. Me llamo Ana. Y, bueno, estoy aquí un poco para hablar sobre mi experiencia sobre la oposición y dar un poco, pues, mi punto de vista sobre el proceso. Muy bien. Nuria. Bueno, pues yo soy Nuria Martín Moreno y, igual, después de unas cuantas convocatorias hemos conseguido superar la prueba y venimos un poco, pues, eso, a contar nuestra experiencia y cómo ha sido la andadura hasta que hemos conseguido superarla. Y tú, Merce, que te hemos pillado, hay que decir que, Merce, no era hoy su programa, pero ahora contaremos por qué la hemos repescado. Bueno, así es como mejor sale todo, Ángel. Bueno, yo en primer lugar quiero darte las gracias a ti, Ángel, y a todos por haberme dado la oportunidad de venir aquí a contar mi experiencia, mi vivencia, toda la andadura que llevamos corrida y, nada, que en ello estamos. Muchas gracias. Muy bien. Y, Claudia, ahora ya si te presentas también un poquito para que te conozcan los oyentes y las oyentes. Bueno, buenos días. Yo he estado en programas anteriores y, de nuevo, pues, estoy encantada. Enhorabuena, chicas. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a hablar sobre ello. Ya se me había pasado a mí darle la enhorabuena. Me había enrollado con otras cosas y… Pero, bueno, la enhorabuena se supone que ya la tenéis. Todavía estamos en fase de asimilación. Todavía nos lo creéis casi, ¿no? Estamos en fase. La verdad es que es muy complejo. Luego iremos viendo qué sensaciones se tienen. Y decimos que en esta ocasión habéis pasado la prueba. Pero queríamos saber, pues, si cuántas veces, si no os importa, habéis presentado a oposiciones para maestras o si habéis hecho algún tipo de oposición de otro tipo, porque hay personas que se presentan para otras cosas. Ahora empezamos por ti, Mercia. Muy bien. Bueno, yo en mi caso creo que las tendría hasta que contar, ¿eh, Ángel? Ah, bueno. O sea, si no me he presentado a otras oposiciones, que no sean en la deuda de docencia, porque siempre he tenido claro qué es lo que yo quería hacer y por ello he seguido luchando desde un primer momento. Era atrapar mi sueño y hasta que ha llegado. Entonces, sí creo decirte que cinco o seis veces han caído, ¿eh? O sea, que creo que mi primera vez fue 2007 y hemos pasado años sin oposiciones, años de cospedal. Me acuerdo de cuatro o cinco añitos que nos dejó ahí sin oposiciones. Luego, en vez de cada dos, cada tres. Y han pasado muchos años, pero en sí pocas oposiciones. O sea, creo que recordar que cinco o seis. Pero bueno, que aquí estamos, todo llega. A la última va la vencida, ¿no? Y muy contenta, muy contenta. Muy bien. ¿Siempre has ido por AL? Es que no he dicho antes por qué especialidad. Yo provengo… Yo mi carrera inicial fue la diplomatura en Magisterio de Educación Primaria. Yo partí de ella. A partir de ahí me gustaba muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo la educación especial, en concreto la logopedia más en sí. Pero empecé mi andadura, bueno, por consejos de amigas, familiar y tal, por educación especial, pedagogía terapéutica. Fue la primera… Sí, por ahí empecé yo. Me fue muy bien. Arranqué con muy buenas notas, con notas muy altas, pero sin baremo. Ya. En aquellos años en los que las listas estaban cerradas, bolsas que era imposible entrar ni con un 10. Pero bueno, me coloqué ahí en la lista bastante bien y empecé rápido a trabajar. Y estuve unos cuantos años, ya llegó 2013, un año muy difícil. A mí me he invalidado en el examen. Bueno, luego contaré… Bueno. Entonces, por rodear las marcas del examen, que no se podían, que sí se podían. Bueno, en esos momentos yo creo que fue una época dura para mí. Pero bueno, seguimos… Me sirvió para sacarme mi especialidad de edición y lenguaje, que es la que yo siempre me ha gustado también. Y aquí estoy. Y aquí está. Y por ella me la he sacado. Bueno, sí, con ella a la segunda me la he sacado. Aprobé a la primera, pero la segunda es cuando ha caído ya la plaza. Muy bien. ¿Tú, Nuria? Pues bueno, yo estoy por la especialidad de educación física. Y igual que mi cuñada, pues creo que es la sexta oposición a la que me presento. Y eso pues ha vio de todo. Años de mejores notas, otras peores, otras que no se podía ceder. Pero bueno, al final, pues eso, hemos seguido intentándolo, sin perder la esperanza de que en algún momento quizá no llegaría. Y podemos decir que nos ha llegado. ¿Siempre en Uria por educación física? Sí, sí. Tú siempre. No has sido como Merce, que ha ido… No, no. Que se ha encuadrado. No, no, ella se ha ido complicando la vida. No, pero se ha ido complicando, pero a la vez se ha ido facilitando el camino, ¿no? Sí, sí, pero cada dos años cambio de temario, no sé qué tal. Sí, eso sí. Y bueno, yo, verdad que es más fácil. Yo los cambio justos para… Muy bien. ¿Y Ana? Bueno, pues yo siempre me he presentado por la especialidad de audición y lenguaje. Y es mi cuarta oposición y lo mismo que mis compañeras. Yo creo que es una carrera de fondo. Hay años que crees que vas a conseguir la plaza, que la tienes entre las manos y luego, al final, el sueño no se obtiene y tienes que seguir y tienes que seguir así hasta que, al final, pues la obtienes y te quedas, pues que no te lo crees. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acabamos de escuchar una canción que para este programa nos ha elegido Ana Banegas y bueno, cuéntanos por qué has elegido este tema. Bueno, pues es uno de mis grupos de música favoritos para mí y es verdad que cuando escuchas una de tus canciones favoritas, te da fuerza para seguir adelante en los momentos más críticos, porque es verdad que en el momento que estás estudiando una oposición, hay momentos que va muy bien, todo fluye bien, pero hay otros momentos que son la mayoría que te dan ganas de tirar la toalla, de no seguir y entonces necesitas alicientes para… Algún refuerzo externo que te haga de seguir luchando. Sí, para seguir luchando. Pues muy bien, me alegro de que esta canción te haya ayudado en este… decíamos que pasar la prueba es el título del programa de hoy y los que hemos estado en la escuela muchos años, oíamos llegar a los compañeros y a las compañeras de las oposiciones diciendo he aprobado pero sin plaza, he aprobado pero bueno, me da para mantenerme como interino o como interina y luego cuando oía he aprobado y ahora sí obtengo plaza, pues yo creo que en ese momento es cuando definitivamente podemos decir que has pasado la prueba. Pero para esa prueba antes de haber habéis hecho una formación en la Facultad de Educación a lo largo por lo menos de cuatro cursos, siempre que sea una especialidad. Sí, yo os quería preguntar si lo he estudiado durante la carrera o se ha servido realmente para realizar la prueba. Pues desde mi punto de vista sí, muchos conocimientos sí me han servido. Lo que pasa que claro, luego tienes que ir aportando y enriqueciéndote porque realmente cuando se aprende es cuando estás en la escuela y trabajas de manera directa con el alumnado. Entonces ahí es cuando realmente aprendes. Sí, pero yo creo que Claudia quería decir para la prueba, o sea, para el momento de las oposiciones, no tanto para el trabajo día a día, que no pasa nada. Aquí no estamos por criticar a nadie, pero de hecho ya hicimos un programa sobre formación de maestros donde estuvo la vicedecana y estuvo alguien más y algunos alumnos y dijeron cosas sobre lo que se debía mejorar en la formación. Y lógicamente es que son dos procesos totalmente diferentes. Uno es obtener un título para poder ejercer y lo otro es un proceso más o menos justo, más o menos equilibrado para poder trabajar sin tener que estar pensando si al año siguiente voy a trabajar. Entonces yo creo que pensabas eso, ¿no, Claudia? Sí, sí. Bueno, yo vuelvo a reiterar que sí porque… Te ha dado conocimientos básicos y te ha servido. ¿Y a ti, Nuria? Yo creo que no. Yo creo que al final en la carrera hay muchas veces que las asignaturas se basan en contenido o conocimientos que son súper teóricos, que luego a la hora de la verdad, tanto para dar clase en sí como para el proceso de oposición, la mayoría ni se han tratado ni son prácticos, yo creo, desde mi punto de vista. No pasa nada. ¿Y tú, Merce, qué piensas? Yo opino, igual que Nuria, que recuerdo mucha teoría, mucha carencia de prácticas. En aquellos años, además, las prácticas se hacían durante un mes, creo que era. Ahora creo que está dividido, creo que hay más meses, son tres. Ahora hay un periodo de un mes y otro de tres meses. Y ahora eso ha mejorado en ese aspecto, pero por entonces era un mes que, bueno, era inviable ni siquiera llegar a conectar, o sea, nada. Y luego en la universidad, la mayoría era muy teórico, asignaturas que prácticamente te las memorizabas y ya está. Y que poco tienen que ver con la realidad de un colegio. Yo creo que donde realmente he aprendido es, bueno, el día a día de la experiencia y luego, sobre todo, pues yo, en mi caso, gracias a preparadores, gracias a todo ese tipo de cosas. Luego hablaremos del tema de los preparadores. Entonces, evidentemente, no es lo mismo estar en una especialidad que en otra. Vosotras habéis estado siempre en la misma. Merce dice que ha pasado por tres. Bueno, he pasado por dos, porque yo siempre me he presentado por educación especial. Ah, no, por primaria no ha llegado a opositar. No, esa fue la base de mi carrera, pero mis oposiciones y mi formación siempre ha estado en la educación especial. Claro, y yo quiero también destacar, Ángel, que yo me tuve que ir a Cuenca a estudiar mi especialidad. Entonces, todos los maestros que teníamos eran de esa especialidad, de edición y lenguaje. Hablábamos de los trastornos, de las… Entonces, no es como ahora que tú haces un grado en cualquiera de las provincias, en Toledo, en… Sí, sí. Y antes no, antes era solo en Cuenca. Sí, sí. Oficina y lenguaje y pedagogía terapéutica. Sí, lo que se llamaba ante educación especial. Claro, antes hacía tres años de la misma especialidad, no es lo mismo que ahora que se hace un grado, que yo lo tengo igual, hice el grado después. Y sí, que es un grado general, de educación primaria, y luego te especializas en una audición y lenguaje, por ejemplo. Es una mención de cuatro meses, de una asociativa, de… Y yo eran tres años. La formación carece un poco ahí. Claro. Bueno, porque la formación es diferente. Sí, más o menos. No sé, en la especialidad, ¿sabéis cuántas plazas había por persona? Y se quedaban a 6-7, lo nuestro. 6, 6, sí. En audición y lenguaje es entre 6-7. Estaba muy bien este año. Sí, yo en educación física no recuerdo si era 6. 9-10, de primeras. De primeras sí, de primeras eran casi 11-12. Luego cuando faltó el 20% se quedó, no sé si era 7. Lo que he visto yo poner en las estadísticas, lo que estaba como más caro, creo que era infantil y primaria, ¿no? Sí, primaria este año había bajado muchísimo en comparación con otros años que había estado general. Sí, pero este año estaba mal, mal, mal. Casi 18 o 20 personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que lo más, donde era, no digo más fácil, sino que había menos. Sí, 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 sí. En inglés. En inglés, AL. En inglés y francés también. Francés, francés también. Y PT también estaba muy bien. Y PT luego ya se quedó muy bien. En el oral se han quedado muy bien la mayoría. Una ratio muy baja. Bien. Entonces, y luego, claro, habéis hecho una prueba que es oral y otra escrita. Y a eso tenéis que sumar vuestra formación al margen de la carrera y la experiencia docente. O sea, ¿cómo os ha venido todo eso a la hora? Imprescindible. Eso es lo que te da la plaza. Es lo que te da la plaza. Si no tiene paremo es imposible. Está claro que sin aprobar, sin estudiar, sin una buena nota, sin una buena no se puede. Pero sin paremo es que tampoco se puede. En alguna especialidad hay a lo mejor algo de más facilidad. Es fáciles un poco. Pero si no, es imposible. Vale. Es imposible. Sí, sí. O sea, que es necesario. También es algo que igual se descuida la gente cuando está, sobre todo cuando empieza a trabajar. Igual puede que se descuide el hecho de hacer cursos, de hacer congresos para ir adquiriendo esa formación. Pero es que esa formación luego ya no cuenta. O sea, al principio cuando terminamos sí que te obligan a unos cursos que solemos hacer de AMPE o de algún sindicato. Sí, de los sindicatos. Y luego ya es, pues eso. Por ejemplo, nosotros hicimos el grado, hay gente que hace máster. Claro. El tema de los máster se ha subido a las nubes. O los puntos del trabajo. Pero como influencia en la nota o como precio. Nada, eso es un punto que tú… Un punto. No se aprende prácticamente nada. Normalmente los másters que está haciendo la gente para conseguir este punto de baremo son máster que están enfocadísimos a pagarlos. Se compran. Se compran, se compran. Te dan un punto. Cuatro, cinco mil euros, seis mil y te dan un punto. Claro, porque un punto es muy valioso. Pero es muy valioso. Es que aquí es muy valioso todo. Bueno, lo que vamos a hacerle. La situación se pone así. Y así está todo. Es un mundo del mercado y se vende. Yo no soy muy partidario de la formación así, incluso de la formación. Yo no me hice el máster nunca. Siempre he lo dado. La mayor parte de la formación ahora se hace online con los pros y los contras. Tiene el pros de que puede estar en cualquier parte, pero también puede que te estés tomando un café y no hacer ni caso de lo que está ocurriendo mientras… Todo pagado. Y al final, como paga, te lo dan. Yo creo que la formación… Luego hablaremos, si acaso, de la formación de los maestros y las maestras. Yo creo que debe ir por otro lado. Entonces, por supuesto, ya decís que si no hay experiencia es casi imposible. Es dificilísimo, sí. En alguna ocasión alguien lo ha conseguido, pero bueno. Luego… ¿Alguna especialidad que quede ese año un poquito más baja, por lo que sea? ¿Cuántas horas dedicadas a preparar estas pruebas? ¿Cuánta vida, verdad, chicas? Yo creo que es incalculable, Ángel, eso. ¿Cuántas noches en vela pensando en el día y la hora que te enfrentarías, que te iría allí alguien y te daría unos folios para exponer un tema? Más que pensando, yo creo, en ese día es pensando en el tema que te has estudiado ese día. Que te acuestas y te pones a exponer mentalmente el tema a ver si te lo sabes o no te lo sabes. Y te falta una palabra o un apartado y no te centras en… Y luego desarrollar unos supuestos que quizás sea… Yo es que en el 2019 tuve la suerte de estar en un tribunal de oposiciones de primaria y fue una buena experiencia, lo tengo que decir. Y el tema de los supuestos era… Muy subjetivo. Es algo más complicado, tanto para vosotros como para el tribunal. Muy complicado. Es que como no hay algo que sirva para todos, o sea, mejor lo que para mí sirve, para ti no, para otros sí. No está mejor, no está peor, es distinta metodología, distinta… Y a veces tienes que conectar con la persona que te lo va a corregir, pensar igual que… Entonces, claro, es muy difícil. Bueno, pero hay una suerte, es que normalmente no se conoce a las personas que te lo van a corregir. Sí, pero bueno, la forma de trabajar. Si tienes referencias de ellos, de esas personas, bueno, ya cada uno… Bueno, y luego también hablar delante de unas personas del tribunal que apenas lo conoce. Sabes que te van a juzgar por lo que cuente, ya se ha escrito, hablado, son circunstancias que os había enfrentado muchas veces. Cuando se pasa escribiendo, yo creo que no se pasa tan mal, ¿no? Yo creo que cuando llegas al oral llegas a donde quieres llegar, entre comillas. Quieres llegar al sitio donde… Es cierto que los nervios están, porque sabes que te estás jugando mucho, pero llegas al límite que tú quieres llegar para expresar y contar y decir todo aquello que… Te llevas preparándote, claro, es como un… John por lo mí sirvió de desahogarme, de llegar allí y soltar todo aquello que quería… Muy bien. Decíamos que hoy iba a estar con nosotros Maris y Úbeda, pero ha tenido un problema de salud y lo que se ha hecho es mandarnos una canción. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión. Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por… Muchas gracias Marisi por esta canción y desde luego el mensaje de adelante y de seguir y de perseguir los sueños que antes nos decía alguna de las personas. En definitiva, para llegar a la meta hay que caminar mucho y hay que tener un ritmo. Queríamos que nos contarais ahora cuál ha sido tu ritmo de estudio diario, si has contado con un preparador o una preparadora y si lo recomiendas o no. Ana. Pues sí, yo he estado preparándome las oposiciones con una preparadora en Campo de Cristana y la verdad que sí recomiendo tener a alguien para que te ayude un poco a seguir el proceso y te ayuda sobre todo a actualizarte en legislación, en distintos ámbitos y así tú puedes ir respondiendo a las pautas que ella te va marcando para ir alcanzando los objetivos que ella te propone a lo largo del proceso. ¿Y el ritmo de estudio diario, aparte del preparador o preparadora, cuánto tiempo? Es fundamental, es fundamental todos los días dedicar el tiempo que en tus manos puedas porque hay diferentes situaciones. Yo, por ejemplo, este año he sido mamá y tenía un bebé de meses y intentaba ponerme todos los días unas cuantas orillas a lo largo de todo el día. Nuria, ¿tu experiencia cuál ha sido? A ver, hablando un poco de lo que hemos dicho antes de si la carrera te da conocimientos que luego te sirven y hablando del tema de los preparadores, yo cuando terminé la carrera no sabía nada, o sea, no sabía lo que era una programación, nada. Y creo que a día de hoy, después de haber pasado por tres preparadores, le sigo agradeciendo y el día que me saqué la plaza y ya salió, le volví a escribir a mi primer preparador, a Luis Ángel, porque creo que todo lo que aprendí en su momento y la mayoría de lo que sigo sabiendo a día de hoy ha sido gracias a él. Yo, vamos, lo tengo claro que yo al final lo he conseguido por él, aunque los que he tenido después también me han ayudado y eso pues te van siguiendo, te actualizan en cosas que vayan cambiando, pero sobre todo el primero Luis Ángel. Y luego el tiempo de estudio, yo este año me cogí, también he sido mamá por segunda vez y me cogí la excedencia y aquí pues tengo que agradecer a mi madre y a mi padre y a mi suegro en la medida de lo posible porque yo llevaba a Anaya a las nueve, a la niña mayor, al cole, me iba donde mis padres, me subía a mi habitación a estudiar, bajaba a las una y media para recoger a Anaya, a las tres y media estaba arriba y bajaba a las ocho, ocho y media cuando venía mi marido a trabajar y me iba a mi casa. O sea, que le has echado sus horas, ¿no? Pero claro, todo el mundo, como decía mi compañera, que todo el mundo no puede hacer eso porque trabaja, porque no tiene esas ayudas, porque por muchas cosas. Cada uno tiene su situación. Entonces, yo al final, pues bueno, he conseguido poder sacar horas ahí un poco de donde no había. ¿Y tú, Merce? Bueno, yo digo… ¿Cuál ha sido tu realidad? Digo que me han salido las canas, me han salido las canas ya de la persión de estos años de oposición y digo, porque vamos, sí, yo trabajaba, yo tengo dos hijos, los míos, bueno, ya van un poquito más encaminados en edad, pero he estado con ellos. Yo ayudas he tenido siempre, pero a ver, no he podido… han estado conmigo. Entonces, claro, trabajar, hijos, casa, es muy difícil. Pero he dedicado todas las horas, vida social muy poca y todo lo poquito que me quedaba era para estudiar. Noches, levantarte temprano, acostarte tarde, bueno, lo que el cuerpo aguantaba. Ángela, sé que… Claudia, ¿qué te parece el panorama que te pintan? No te asustes. Pero bueno… No, no, la verdad, aquí me está sirviendo bastante lo que están contando. Pero no te lo replantes tú, sí, que no hagas caso a lo que decimos nosotros. Tiene buena recompensa. Claudia todavía… bueno. Es verdad que muchas veces se dedica todo ese esfuerzo y a lo largo de nuestra vida unas veces obtenemos éxito y otras veces no. Y el futuro depende en muchas ocasiones del azar. Cuando llegáis allí aparece una bola deseada, una bola odiada, porque no dominas ese tema y dices, madre mía, ¿por qué habréis llegado allí? ¿Qué pasa por vuestra cabeza cuando salen las bolas con los temas? Pues voy a tomar yo la palabra, si te permite, porque es que es un caso que he vivido. O sea, yo… la suerte no ha sido mi mayor virtud en este sistema y me pasó la primera vez de AL, con todos, niños pequeños, como hemos contado antes, trabajo y tal, cuatro temas sin estudiar. Bueno, cuatro, tres, uno por encima, tres bolas que me caen de las que me había dejado. Yo, la gente de alrededor, me he estudiado diez, me he estudiado lo típico que escuchas, que sí, que es así yo. Ah, bueno, tú con todos los que llevas y ya, pero a ver, ¿qué pasa? Bueno, he dicho así, me caen los tres sin estudiar, bueno, yo no sabía dónde meterme, lógicamente. Pero después del sofocón, pues dice, llevo un año encerrada en casa, llevo un año dedicando mi vida, llevo un año… y yo no me puedo rendir. O sea, que cogí el lápiz, cogí el boli y como hay mucho conocimiento dentro de ti, pues dice, no me sé este tema, pero me sé esto y me sé lo otro y me sé de aquí, y siempre que se haya estudiado, se haya trabajado. Y bueno, y pasé, pasé al oral, pasé con un tema inventado. ¿Eso ha sido este o…? No, 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 eso fue, pero pasé la primera vez a él, que fue la anterior, sí. Pasé la prueba escrita, llegué al oral, quiero decir, a ver, no me llevé la plaza porque la nota fue baja, pero bueno… No, pero es interesante lo que acabas de decir. Me vi, me vi, quiero decir que nunca uno debe de rendirse y debe confiar en lo que sabe y confiar en lo que se estudia, porque aunque no te toque la suerte, pero bueno, la suerte también hay que buscarla y puede ser que caiga, o sea, que a mí me cayó en ese caso. Muchas gracias. El mismo año que está contando ella, el mismo año que está contando ella, a mí me pasó justamente lo contrario. Nosotros habíamos montado el club de pádel, yo dije que ya no me iba a presentar, bueno, eché los papeles y un día llamé a Ampe y la chica de Ampe me comió la cabeza que cómo no te vas a presentar, que el año que yo menos había estudiado me saqué la plaza, en fin, que dije el último mes, venga, mamá, dime un tema, el 7 y el 9, y le dije uno, no dos, pero ya me los tenía que estudiar. Mi padre me dijo otro, bueno, en fin, me estudié cuatro temas, pensando que yo no iba a hacer nada, supuestos no había hecho nunca, pues salieron las bolas y justo lo contrario que a ella, me había estudiado cuatro y me cayeron tres, que no sabía qué tema hacer de los tres, porque los tres me lo sabía. Y bueno, pues nada, lo hice y el supuesto no tenía ni idea de cómo se hacía un supuesto, me había mirado por la noche, introducción, diagnóstico, resolución, conclusión y bibliografía, y dije, bueno, y aprobé y por ese año estoy trabajando. El azar, el azar vale, pero también el esfuerzo, porque si Merce no se hubiera llevado todos los otros conocidos, te hubiera visto impotente. Si me hubiese caído con la de las otras bolas, creo que también hubiese estado bastante mejor, pero bueno, no fue mi año, esto también es así. Y yo, mi experiencia, Ángel, pues he intentado siempre llevar el máximo, casi todos los temas, ¿no? Sí, todos. Entonces, pues mi sensación siempre, todas las oposiciones es que la misma semana del examen, mi mente se queda en blanco y creo que no me sé ningún tema, yo creo que es lo más común, y cuando llegas el día del examen y aparecen las bolas escritas en la pizarra, pues como que tu mente se centra en el tema que vas a escribir y fluye, fluye. Sí, yo creo que, bueno, eso ocurre ante cualquier examen, ¿no? Desde los más pequeñitos, de la primaria casi no, pero bueno, a partir de la secundaria y en la universidad, cuando te vas a enfrentar a la prueba, pues todo está en blanco, claro, porque no te puedes centrar en los 20, 30 o 40 temas a la vez, ¿no? Tienes que ya, cuando aparece allí en la pizarra, escribe la persona responsable los que tienes. Y yo, no sé, cuesta luego, bueno, cuando no sabes, te da igual, buscas todos los recursos, pero tú no hubiera decido que cuesta decidir. Cuando te salen varios temas, ¿qué dominas? Sí, sí, porque, bueno, yo, salvo ese año, siempre he llevado de 25, 24, solo me dejaba el tema de legislación, pero, claro, cuando te ponen, te lo sabes los que te ponen, y te quedas pensando y dices, a ver, ¿cuál creo que me sé mejor? Y dices, bueno, me lo sé los dos, ¿cuál creo que me va a dar más tiempo? Y ya no solo eso, es que además tienes que pensar, ¿cuál van a valorar mejor? Porque yo, por ejemplo, este año me salió el tema 3, que era anatomía y fisiología, y el tema 22, que era de discapacidad, y me lo sabía los dos, y los dos los podía desarrollar. El problema era que yo el 22 no lo había escrito, no me había contado el tiempo que tardaba. Entonces, el tema 3 me encantaba, y sé que, aunque era largo, lo podía desarrollar y me daba. Bueno, pues este año el tema 3 se ha valorado menos que el tema 22, porque dan por hecho que los primeros temas se los estudia a todo el mundo y a los últimos no se llega, pero es que es una tontería, porque puede empezar por delante o empezar por detrás. Eso te puedo decir que depende del criterio de cada tribunal. Sí, por eso. Yo estuve y no teníamos… había unos criterios generales, pero luego yo hablaba con personas de otros tribunales y tenían unos criterios diferentes. Ese, por ejemplo, yo nunca… no hablamos jamás de si los primeros o los últimos temas… No, en el caso de nuestra especialidad, verdad, Ana, la gente se suele… a ver las discapacidades, los temas más prácticos, más, son del 11 para el 25. O sea, la gente que no puede, no tiene tiempo, no lo que sea, no estudia mucho, se suele estudiar del 11 al 25 y los primeros no lo suelen estudiar. O sea, es una garantía máxima que te toquen los primeros temas y los llevas. Y es lo que nos ha pasado este año, verdad, Ana. Los temas han hecho la criba, porque han sido el 3… Ha sido el 4 y el 10. Y ya está, eran dos. Porque muchas personas iban fiadas en su experiencia. Era una criba total. Que salía uno de los otros, con la experiencia lo podían desarrollar. Es que esos dos temas… bueno, más que nada… Y sobre todo el 4, el 4 te lo sabes o no te puedes inventar nada. Y tú hiciste el 4 y lo igual. A todos hicimos el 4. Era un tema teórico que te lo tienes que saber, así que digo, bueno, pues a por él. Muy bien. Vamos viendo cómo se desarrollan las oposiciones. Queríamos… vamos a comentar algunos temas para que digáis vuestra opinión sobre… Ya habéis dicho antes lo del tiempo de estudio. Si en el tiempo de estudio creéis que influye más la cantidad o la calidad. Porque a lo mejor a veces en el tiempo de estudio dice voy a echarle ocho horas. Y resulta que igual más concentrado con dos horas rinde más. No lo sé, pero como cada una tenéis vuestra experiencia que… Yo para mí la calidad, sin duda. Porque a veces… bueno, depende ya de cada… quizá… Pero yo a veces encerrarme todo el día y estar presionada un día y otro y otro y otro no me rinde más que estar, por ejemplo, trabajando o desconectando y dedicando los ratos que dedico de manera más intensa. Y yo qué sé, yo para mí la calidad, sin duda. Yo la calidad y la cantidad. Yo no sé… o sea, yo soy de ponerme… Tienes que echarle horas. Sí, sí. Y además mi hermana siempre me lo dice, que no entiende la capacidad que tengo de… A lo mejor bajaba, le daba el pecho a la niña y me subía y vuelvo enseguida a concentrarme. No tardo y estoy a lo que estoy y el tiempo que estoy… Eres capaz de mantenerte concentrada mucho tiempo. Sí, sí. Eso es muy bueno. Y a mí me pasa igual que Nuria. Yo necesito calidad y cantidad. Pues muy bien. Luego, la presentación de materiales. Yo, cuando estuve en el tribunal, me llamó la atención la cantidad de recursos que los que estamos trabajando ni conocemos siquiera, que llegaba… No sé, como la presentación de los materiales. Ya estamos más en el tema de la unidad didáctica porque nosotros sí que es escribir y escribir. ¿La presentación de materiales creéis que influye? Yo creo que influye mucho y, sobre todo, a raíz del tema de la pandemia. Este año yo creo que han mirado mucho las nuevas tecnologías y, vamos, influyen mucho. Y cómo tú lo presentas y cómo te vendes. Realmente es que te tienes que vender. Tienes que vender el producto. Sí, sí. Yo igual. Yo creo que es importante, yo qué sé, que a los niños en la educación haya algo que les motive. Y muchas veces hay materiales o recursos al alcance de todos que no sabemos cómo utilizarlos. Entonces, el aplicar o el utilizar esos recursos en la escuela, además, como ha dicho ella, a través de la época de la pandemia, que había que trabajar con ellos, mandarles cosas a casa para que hicieran. Yo qué sé, es una forma de eso, de venderte y que ellos vean que hay cosas nuevas y que la gente busca incentivos o motivaciones que puedan ayudar al niño a querer aprender. ¿Tú, Merce, qué piensas? Sí, yo creo que, mira, la motivación es fundamental para nosotros, para los niños, para si uno está motivado, si uno tiene ilusión por lo que hace, si está a gusto, pues, oye, pues, yo creo que se aprende fácilmente. Entonces, claro, para eso están todas las nuevas tecnologías, los recursos materiales que utilizamos, cosas que hace años no, nosotros de pequeñas no estudiábamos así. Y ahora, pues, mira, pues, por suerte se ha ido avanzando y hay un montón de recursos para aquellos y es muy importante, claro. ¿A ti te parece, Claudia, que es bueno lo que están diciendo, que es presentar las cosas de diferentes maneras, con nuevas formas, ayuda? Sí, realmente yo creo que está sirviendo muchísimo, además, lo que ha dicho Ana, de las nuevas tecnologías. Creo que este año, pues, sí que le, bueno, este año y realmente ahora en la actualidad se le está dando bastante importancia y llevar nuevos materiales y realmente cosas innovadoras creo que es fundamental. Lo único que también es verdad que le dan mucha importancia a las nuevas tecnologías, pero luego en el proceso de la oposición estamos un poco chapados a la antigua. Sí, obsoletos. Porque no se puede llevar el ordenador, no puede llevar una… O sea, todo lo que lleves de tecnología es un pantallazo y le enseñas el papel. O sea, que mucho, mucho, pero luego a la hora de la verdad tampoco dejan que puedas explicar o ver realmente qué es lo que trabajas o cómo. Es que eso yo creo que todavía luego veremos, a ver, en el proceso de la oposición no se ha llegado a eso de cómo el opositor puede utilizar unos materiales que es complicado porque quizás llevaría mucho tiempo la exposición. No, porque a lo mejor en la hora de la encerrona tú preparas tu ordenador, te dan tu clave y eso ya es cosa del opositor. Sí, pero yo vivo allí, hay gente que lleva muchos materiales y muchas cosas y sí la utilizaban. Sí, sí, pero me refiero a lo de las nuevas tecnologías. No, las tecnologías solo era pantallazo. Es contar, es más contar lo que haces con las nuevas tecnologías que mostrar, pero… Yo, por ejemplo, este año llevé una cosa para la pizarra. En vez de escribir en la pizarra, bueno, mi programación era de las Olimpiadas y yo preparé un podio, oro, plata, bronce y ahí era donde iba a ir escribiendo. Y lo pegué con el chicle este famoso y se me cayó tres veces durante la exposición. Lo único, pues lo que he dicho, gracias a mi primer preparador, yo estaba preparada que me pasase lo que pasase. Yo tenía que seguir como si nada, yo cogía mis cartelicos y los volví a pegar y la segunda vez los volví a pegar y es así. Yo creo que lo que influye mucho es la actitud personal. El cómo llegas tú a ese momento, tú decías antes que sin saberte los temas, pero claro, en la mente lleváis un montón de conocimiento, un montón de cosas que se pueden relacionar. Entre otras cosas, los temas, no todos lleváis los temas de la misma manera, porque cada uno es de una academia, de un preparador, hay quien lo ha elaborado ellos. Yo puedo decir que es realmente muy complicado corregir objetivamente las pruebas, porque el mismo tema se parece y además eso es bueno. Yo creo que es bueno obligar al tribunal también a que vaya pensando, porque yo creo que lo de repetir memorísticamente un tema, eso prácticamente todos los opositores y las opositoras están cualificados para hacerlo. Entonces, ¿con qué criterio valoras uno más que otro? Quizás tu experiencia te hizo… Sí, sí, claro. Quizás al tribunal le sonó mejor el hecho de que tuvieras que coger de aquí y de allí… Más novedoso. Que no es el corta y pega de las tecnologías, sino que tú tenías que desarrollar un tema sin saberte casi ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar las competencias, ¿no? Yo creo que en su caso le pasó a ella lo mismo a mí que con el supuesto, que yo no sabía hacer un supuesto, entonces yo, pues bueno, fui poniendo lo que crea que tenía que poner y no era un supuesto tipo, como la academia o como… Yo creo que en el caso ese fue eso. Ella puso un tema basado en la práctica, en lo que sabía, conocía y era distinto a los demás. Bien, vamos a seguir un poquito el tribunal. El tribunal son hombres y mujeres que son, en alguna ocasión, pueden haber sido hasta compañeros y compañeras de las personas que están allí. ¿El tribunal ayuda o no ayuda? ¿Y cómo se nota? Lógicamente cada persona es diferente y, bueno, desde el momento en que… Quizás en la prueba escrita tiene menos influencia, porque eso se limitan a poner, a escribir en la pizarra los temas y a darte una serie de normas que debes tener en cuenta, pero luego en la prueba, en el vis-a-vis, es donde a lo mejor sí se nota más el tribunal como si ayuda, no ayuda… Pues sí, yo en mi caso, la verdad, en este último caso que me voy a centrar, diría que he tenido un tribunal maravilloso, porque han sido empáticos en todo momento, desde la prueba escrita hasta la última y lo que necesitásemos, tanto como a nivel de aguas, chuches, o si te encuentras mal, viene un abanico, aire, o luego animarte, venga, es un buen año, venga, sí, la prueba oral, yo recuerdo, yo me acuerdo que se lo dije a Nuria, que viene contentísima, contentísima, porque en todo momento asentaban con la cabeza, te sonreían, notabas cercanía, entonces yo, la verdad, viene muy contenta este año con el tribunal, sí. A ver, yo ya me contaba eso, yo es verdad que no, pero tampoco notaba que… o sea, no eran tan empáticos, pero bueno, el chico que toco en mi clase en el escrito, pues bueno, el chico era educado, te preguntaba un poco, era agradable, no te lo hacía más complicado. Y en el oral, bueno, no eran tampoco tan empáticos, no asentaban tanto, no asentían, y eso, yo qué sé, al final, bueno, se notaba que sí les gustaba, pero no como otros años, que a lo mejor, eso, pues yo qué sé, les notas las caras. Sí es cierto, cuando se me caían, ponían cara de… Ay, otra vez, como de pena, o sea, así un poco… Sí, sí, que te podía interferir en la exposición. Claro, claro, pero luego la verdad es que bien, al final bien, me dijeron que no me preocupara, que al final bien. Que eso no es lo de para nada. Y tú, Ana, que… Y yo pues igual, que hoy estuve con Merce y no era el mismo tribunal, pero sí quiero decir que era un tribunal muy, muy humano, y quiero destacar que sobre todo en el día de la encerrona, al entrar al aula, había una frase en la pizarra, que hoy es tu día, y eso emocionalmente te ayuda y te hace coger forzas y pasar, vamos, y luchar para conseguir tu sueño. ¿Habéis notado la diferencia entre esta vez, claro, esta vez la sensación que tenéis luego de que la habéis superado? No, no, pero yo voy a resaltar, sí, yo he notado mucho la diferencia en provincias. O sea, vamos a ver, yo este año es la primera vez, creo que Ana, igual, que hemos tenido la especialidad de edición en lenguaje aquí en Ciudad Real, entonces, claro, es que yo el cambio ha sido muy grande. Primero porque emocionalmente tú, el levantarte por la mañana en casa, llegar al examen, evitar el tema hotel el día anterior, esos nervios iniciales, yo lo he notado muchísimo, la tranquilidad que se llega, creo que eso es muy importante. Y luego, claro, lo demás a lo mejor son apreciaciones que no son, pero sí, luego llegas y ves que es gente de tu mismo lugar, que quizá tienen tu misma forma de ver, en cada sitio trabajamos de una manera, yo lo he notado mucho. Tú, Nuria, ¿dónde ha sido lo de educación física? Pues yo también nací en Ciudad Real y otros años en Cuenca y en Toledo. Y sí, también es verdad lo que dice ella, el estar en tu casa, levantarte temprano, tranquilamente. De la otra forma, también teníamos niños, vete el día antes. Mi niña la otra vez era muy chiquitilla, el pecho era la primera vez que no dormía con ella. Busca hotel, busca el sitio, llegamos allá a Cuenca, que fuimos las dos juntas buscando el sitio, dónde es cada clase, y eso ya te genera… Sí, son circunstancias añadidos. Y yo igual pienso lo mismo, que es que hemos estado como en casa. ¿A que sí? Como en casa. Y es como dice Merce, que era como nuestro entorno, nuestra gente, y es que lo ha explicado muy bien, a la hora de hablar de cómo se trabaja, estábamos en nuestro ámbito… Es que no nos creíamos que estábamos de oposición, por lo menos yo, al estar en casa. Con el clima que habían creado… El clima acostumbrada al ese estrés de irte un día antes y llegar allí a un sitio desconocido. A ver, que es una tontería, pero no, porque todo… No, no, influye. Pero que influye, a mí personalmente, emocionalmente… Porque ha sido como dice ella, la primera vez que nos ha tocado esta provincia. Porque al final el tiempo es. Sí. Bueno, pues yo creo que hay que abordar cada prueba, desde luego, siempre con optimismo e ilusión, confiando en que una de las plazas, como decías, que te escriben en la pizarra, de las pocas o las muchas que haya, va a ser para ti. Porque solo desde ese punto de vista te puedes enfrentar a las pruebas después de haber dedicado mucho tiempo a la preparación. Seguro que a lo largo de la preparación habéis hecho simulaciones que ayudan en el momento de exponer los temas. Os quería preguntar, en la encerrona, en la segunda prueba, ¿influye el momento del día en el que la realizas? ¿O ha tocado alguna vez al principio de la jornada, al final o en el intermedio? ¿Eso influye? Sí influye un poco, pero al final no sabes si influye de forma positiva o negativa. Yo, por ejemplo, el año de Toledo, que hemos hablado antes, me tocó exponer un día a las… Bueno, exponía a las ocho de la tarde. Desde las ocho de la mañana había que estar en Toledo, lo que implica salir del pueblo a las seis de la mañana. Y cuando llegué allí, eso, me dicen que es por la tarde. Y imagínate allí en Toledo, tirada en el suelo del colegio, del instituto, todo el día. El cansancio, psicológicamente, te quedas hecho polvo, mucho tiempo de nervios, deber pasar, salir a uno, a otro. A ver, que luego realmente lo hace y dices, a lo mejor después de todo el día, si lo hago bien, es como, bueno, por lo menos hemos terminado bien. Pero dices, y si están tan cansados que ya no tienen interés por lo que estás diciendo tú, entonces muchas veces puede que sí influya un poco el momento para ellos y para nosotros. Si no ha influido, como veis, estas diferentes ocasiones. Sí, yo esta vez, no recuerdo, me tocó la tercera de cuatro. La verdad estaba muy bien, porque en AL no éramos muchos los que quedamos para el oral. Por lo tanto, creo que estuvimos durante dos semanas a cuatro por día. Empezábamos de ocho de la mañana, vamos, a las dos como mucho ya habían terminado. Yo me tocó la tercera, a las once creo que ya empecé con Encerrona, o sea, no se me hizo muy tarde, ni siquiera me dio tiempo a... Y no noté una gran cansancio, ni hubo un buen ambiente entre los compañeros que estábamos allí y los cuatro que íbamos a exponer. No doy tiempo hasta conocernos y bien. Sí, yo pienso lo mismo. Este año había poca gente para exponer el día y entonces pues no... Yo creo que ni para el tribunal se le hizo pesado ni para el opositor fue pesado. No es lo mismo pensar que tienes que... Van a pasar cuatro personas o cinco y van a pasar diez. Claro, claro. Fuimos cuatro nada más. Entonces, en nuestro caso fue... En mi caso éramos tres por día. Yo nosotros éramos cuatro y a mí me tocó la última. O sea, que a mí igual. O sea, que a lo mejor es que este año han hecho muchos como la criba en la primera prueba. Sí, muchas cribas. Se han quedado en la mayoría de especialidades, incluso algunos a un y medio, a dos, a tres. A más que más a cuatro, ¿sabes? Pero es que eso está muy bien. Muy bien. El control emocional, por supuesto, en la prueba oral creo que debe ser... Es muy importante. ...importante, ¿no? ¿Lo practicáis? Sí, sí, sí. Es decir, cuando vais con un preparador o así o... Sí, 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 sí. Sí, te ayudan a controlar tus nervios, tus emociones, porque yo creo que es muy importante, muy importante. A ver, yo, como he dicho antes, el preparador, si es verdad que, o sea, nos preparaba para el tema oral fenomenal, eso que pasase, lo que pasase, él decía de igual, si se levantan, tú sigue, suena el móvil, tú sigue. Entonces, es verdad que ahí sí. Pero el control emocional, emocional, al final es difícil. Yo, por ejemplo, este año, cuando ya terminé y dije la última frase, a ver, yo llevaba ahí que se me habían caído tres veces las esas y la había... Entonces, claro, cuando me di la vuelta, a mí la lagrimilla de la impotencia, es decir, todo lo que he preparado, que a lo mejor no valga porque se me ha caído, al final la lagrimilla se sale, te la limpia y gira y ya le dices, estoy a su disposición, me pueden preguntar. Las preguntas. Pero es verdad que el emocional, emocional, es complicado de... Yo quiero resaltar que cuando, el día que fui a exponer, había una chica que se quedó en blanco y empezó a llorar la pobre y no pudo exponer. No controló su estado emocional y se tuvo que salir sin exponer. Claro, eso es que... Vaya, Faera. Yo, en mi caso, me he preparado con una preparadora online y entonces, claro, yo, como modo de anécdota, mi hija siempre me dice que soy youtuber, me tengo una mamá youtuber, porque la única manera que tenía era de grabarme. Digo, es que me tengo que grabar y me tengo que ver y hacía vídeo youtube, que tendré más de 50 este año y así lo hacía. Y la verdad es que me servía bastante bien para verme y así valorar. Yo quería preguntar, ¿a qué achacáis el éxito en esta ocasión? A la suerte. A la suerte y al trabajo constante. Sí, pero el trabajo constante lo hemos tenido otros años y no se ha conseguido. Es que yo creo que tenemos un destino. Yo creo que el factor suerte y eso, el destino que tenga que ser, porque yo creo que sí, yo he estudiado un montón, pero empecé más tarde que otro año. Yo siempre en septiembre, empezaba el preparador el 1 de septiembre. Este año la niña estaba recién nacida y empecé el 10 de enero a estudiar. Cuando los niños vuelven al cole, empecé yo. Entonces, es verdad que no le he dedicado las mismas horas que otras veces. Y yo creo que es la suerte y que el destino esté ahí. Quién te toque, qué tribunal te toque y qué personas sean las que haya sentadas detrás de la mesa. No sé, yo me considero igual de, a ver, de la misma docente que hace dos meses que ahora y por eso quiero decir que no es porque ahora ya he aprobado una posición, soy mejor que antes de, ni mucho menos, es que esto de la suerte está ahí. Hay que buscarla, la suerte no te viene, hay que buscarla, pero desde luego sí, y luego factor baremo, factor todo. Vale, y otras dos preguntillas. ¿Qué habéis presentado como original y realmente qué diferencias habéis notado en esta ocasión y en las anteriores? Bueno, empiezo yo, por ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, este año, bueno, el año anterior ya lo llevé, pero bueno, este año le di una vueltecilla. Yo centré mi programación en un centro de interés, que eran las Olimpiadas, al ser de Educación Física. Entonces, todo el año giraba en torno a los deportes antiguos, del atletismo, de la antigua Grecia, a los deportes que son actualmente olímpicos, y luego a los futuros, los alternativos, que quién sabe, sin algo. Entonces, ahí fui metiendo cosillas del mundo griego, que creo que también me vino bien porque la unidad que me tocó fue una de los juegos de los antepasados, metí juegos que ellos no conocían, porque eran griegos, que los estuve buscando, hice los materiales de uno de los juegos, además. Entonces, yo creo que eso era un poco innovador, el hacer un centro de interés así, y luego eso, pues lo de la pizarra, de poner ahí los aros olímpicos, la programación lo hice con aros olímpicos, los puntos, y luego lo del podio también. ¿Tú, Marcia? Bueno, yo he intentado en cada momento de la oposición darme un toque personal e intentarnos en la parte escrita, en la primera parte, que es una criba muy importante y también hay que darle su valor. Entonces, yo siempre he pensado que nos presentamos con una introducción y nos despedimos con una conclusión. Entonces, siempre da muchísimo valor a esa buena introducción, a esa buena conclusión, aparte de que luego el tema tenga… Entonces, yo siempre me centré en la analogía de un cuento que se llama La Escuela del Bosque y a partir de él, pues introducía el tema, lo dejaba un poco en el aire, lo concluía de una manera muy bonita y creo que dejaba bastante secuela a la persona que lo leía y creo que eso ha debido de gustar. Entonces, aparte, luego en la unidad, pues igual, en la parte segunda intenté exponer en la pizarra haciendo una flor, muy bonita que me quedo también, y iba relacionando cada parte de la docencia, de la educación con cada una de las partes de la flor. O sea, cómo la legislación parte de una raíz fundamental, la resolución de esta oposición, cómo el tallo es ese plan de apoyo que yo voy a elaborar para volver a trabajar con la niña, en mi caso, elabore un centro de la flor, que era la niña en sí, y todos sus pétalos, que eran cada una de las partes que yo llevaba a la unidad. Entonces, fui desarrollándolo de esa manera, la verdad me quedó muy bonito en la pizarra y yo me sentí muy cómoda haciéndolo y creo que es una cosa que gustó también. Entonces, yo qué sé, siempre hay que buscar alguna cosita. Algo diferente, ¿no? Y yo, pues, me basé en el tema de la inclusión. Entonces, utilicé un material para que el alumnado lo pudiera trabajar en sí de forma global en el aula y basándome sobre todo en las nuevas tecnologías, utilizando un robot en el cual, a través de él, trabajaba los distintos objetivos que me ponía en cada unidad didáctica. Y la verdad es que gustó mucho el robot. Pues muy bien, habéis sido dispuesto siempre algo original y la verdad es que el éxito os ha llegado. ¡Gracias! 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 Con esta canción tan conocida, Nuria, nos va a explicar por qué ha elegido este éxito. A ver, tiene una explicación un poco extraña, pero bueno, a mí me encanta el deporte y el fútbol. Entonces, en el primer examen creo que mi nota fue demasiado baja para lo que yo creo que me merecía y la verdad es que me vino un poco abajo. Luego el preparador, es verdad, que me animó. Y en ese momento se me vino a la cabeza y le dije a mi marido, vamos a ver, esto es una final de Champions. Ahí da y vuelta. Real Madrid 0, Bayern de Múnich 4 y vamos a su casa. Y empezamos perdiendo un 4-0. Y bueno, y ahí se quedó. Pues bueno, el día de… cuando iba a entrar a la encerrona, yo no sé, tenía una sensación en mi cuerpo de tranquilidad y justo antes de entrar le dije, Sergio, voy 2-0 al descanso. Claro, él se reía en la puerta de la clase como diciendo, esta chica está zumbada, va a entrar aquí a jugarse en el futuro y está pensando en el 2-0. Y cuando salí le dije, creo que he empatado. A ver ahora, vamos al descuento, a ver a la prórroga. Y estuve ahí, que metí un gol y estuve penando, penando, hasta que el árbitro pitó y salió la provisional y me llevé una de las plazas. Pero la ilusión blanca del Madrid me ayudó, es verdad, a creer que se podía. Del Madrid o de quien sea. Bueno, en mi caso… Uno de las Champions, no vamos a tomar aquí partidos. En mi caso era el sentimiento blanco. Tú era blanco. Yo era blanco. Y como son de los que más han ganado, pues bueno, están bien. Yo era blanco. Bueno, tenéis una prueba oral, una prueba escrita y aquí queríamos que le aconsejarais a las personas que no han tenido la buena suerte de obtener plaza. ¿Qué le aconsejaríais a las personas ante esas pruebas? ¿Qué actitud llevar? ¿Cómo afrontarlo? Pues yo lo que quiero transmitir es que tienen que seguir luchando para conseguir su sueño porque a veces parece inalcanzable, que nunca lo vas a conseguir, pero el momento llega. Y llega y te quedas con la plaza y te quedas con un sentimiento… Es verdad que ahora mismo yo solo decía a las chicas, digo, es que tengo como el colpecillo raro porque no te lo crees lo que has conseguido, pero que llega, llega. Sí, yo igual. Lo único eso, pues que siempre sigan luchando, que lo sigan intentando, que se ve muy difícil algunas veces y pensamos que nunca va a ser la nuestra. Vemos que lo consigue la gente de alrededor y tú no y dices, madre mía, pero que al final llega. Y eso sí, pues que por lo menos apruebes o suspendas que te quede la satisfacción de decir he hecho lo que podía y estoy a gusto con el esfuerzo y con lo que he hecho. Que puede gustar menos, no lo sabes, pero por lo menos que tu tranquilidad sea que has hecho lo que podías hacer. Y yo nada, que a seguir sin duda, si realmente este es su sueño y es lo que quiere dedicarse, es lo que le gusta, es que no hay… Mira, esto es una carrera de fondo, que va a haber obstáculos, que suben, que bajan, que… Pero nada, si uno es su sueño, tiene que seguir, luchar, estudiar, una vez formarse, esto no dejar de estudiar, no dejar de formarse y nada, llegará. Y llega, sí. Y llega. Y llega. Las oposiciones a maestro por la especialidad de música en Castilla-La Mancha. Al haber sacado la plaza, son muchas las sensaciones que he tenido y que se me han pasado por mi cabeza y por mi corazón. La de un sueño cumplido y que este año ha sido el definitivo. Y también porque he sido capaz y he llegado a la meta que quería lograr. Pero no es hasta el día en el que salieron las listas definitivas cuando te das cuenta de lo que has conseguido, tras años y años de esfuerzo, de desilusiones, de haber aprobado todos los años pero que la plaza pues no llegaba, de cambios de ánimo que han sufrido los que estaban a mi lado, mi familia y amigos, de pensamientos como el nunca lo conseguiré. En el momento en el que me enteré que lo había conseguido, lo primero que hice fue llamar a mi familia para contárselo. Pensar que ahora sí, te tocaba a ti. Y decir que el sacar la plaza no es solo la tranquilidad de que vas a tener un trabajo estable, sino saber que vas a trabajar siempre en lo que más te gusta, enseñar. Por ello, animo a todos aquellos opositores que no han logrado esa ansiada plaza diciéndoles que antes o después lo conseguirán. Que es un camino largo y duro, pero que al final tiene su recompensa. Me gustaría terminar con una cita que a mí me ha ayudado en todo este proceso. Al ponerle fecha a un sueño, se convierte en meta. Una meta, dividida en pasos, se convierte en un plan. Y un plan, apoyado por acciones, se vuelve realidad. Gracias por darme la oportunidad de transmitir todas estas sensaciones con todos vosotros. Un saludo. Muchas gracias, Isabel Sobrino. Es una persona vinculada con Villarrubia. De hecho, está casada en Villarrubia y, ya digo, trabajó en el colegio y en la escuela de música. Creo que tus palabras resumen un poquito el sentir de las personas que hoy nos acompañan. Y también ya queríamos saber qué sentimientos, que Isabel nos ha descrito un poco, los sentimientos que se tienen cuando no obtienes plaza y el sentimiento de cuando sí obtienes plaza. Por supuesto, siempre tiene que estar lo que Nuria decía, que no te dañe la autoestima, si tú estás satisfecho con lo que has hecho durante el curso y lo que has hecho durante la prueba, pues bueno, tienes mejor o peor resultado, pero que no te mine la autoestima. Pero bueno, ¿qué sentimientos o qué sensaciones? Pues es que no sabría describirlo el sentimiento que tienes cuando obtienes una plaza. Es que yo creo que todavía no soy consciente de lo que he conseguido, Ángel. No sé explicarlo. Todavía no está. No tengo los pies en la tierra. Lo estábamos hablando antes y es verdad, es como que no ha cambiado, como que todavía no te crees que lo has conseguido. Y bueno, dicen que lo vamos a notar o que vamos a ser conscientes cuando llegue la próxima convocatoria y nuestra vida no dependa de unos apuntes y digamos, no, que yo ya no tengo que presentarme. Esta vez no me toca. Claro, yo ya la tengo. Y cuando apruebas pero no sacas plaza o la sensación, pues bueno, es un poco, no sé, triste porque piensas en todo el esfuerzo y lo que has sacrificado a lo largo de ese año y que no ha tenido la recompensa que tú esperabas. Entonces, un poco de decepción o complicado, la verdad que sí. Pues yo, Ángel, estoy un poquito sensible en esto. Yo casi se me cae una lágrima escuchando a Isabel porque es que, claro, han sido muchos años, muchos años de cosas buenas, cosas malas, oposiciones favorables, otras que no has tenido la suerte que pensabas. Pero bueno, mira, yo me quedo con lo positivo que se lo decía hace un ratito a una compañera docente que no está aquí, que es por todos los coles que hemos podido pasar, la gente que hemos podido conocer, gracias a esos suspensos quizás, nos ha enriquecido, hemos visto metodologías distintas y ha llegado, pues bueno, cuando tenía que llegar y ya está. Yo estoy tan bien que no me lo creo y hay que asimilarlo poco a poco. Bueno, pues para que os lo creáis un poquito, una persona que se dedica a la educación un poco lejos de aquí, en Los Ángeles, en Estados Unidos, nos ha recitado un poema de Gabriel Celaya sobre lo que es educar. Educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchas gracias, Prado Cuellar, por este precioso poema de Gabriel Celaya y que desde luego nos anima a valorar la educación y a valorar a las personas que se dedican a la docencia. Bueno, hasta ahora seguro que tenéis ya muchos años de experiencia docente. A partir de ahora nos queréis resumir así brevemente los lugares por donde habéis pasado, si no son muchísimos. Me imagino que cuando habéis estado meses, no, pero bueno, donde habéis estado por lo menos medio curso, un curso así. Bueno, yo digo que me he recorrido media provincia, me ha servido de conocer lugares nuevos, pues no sé, destacó, mira, este año he estado en Urda, me he llevado un recuerdo muy, 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 muy bueno, de hecho me traje un hilo del Cristo de Urda y me ha acompañado a mis oposiciones, me ha acompañado en mi bolsillo, lo tengo en mi vida y ese ya no se va. Así que tengo que ir, así que sí, también he estado en el Infanter, de aquí de Daimiel, un centro también estuve muy a gusto, en el que era de labores, arena así por todo lápice, aquí cerquita de nuestra, y la verdad es que tengo muy recuerdo de todos. He pasado por muchos sitios. He pasado por muchos sitios. ¿Y tú, Nuria, por dónde? Pues yo me fui la primera vez a Chinchilla de Monte Aragón, allí al Bacete, que creía que me moría, pero bueno, ahí duró poco. Que tiene un castillo precioso. Sí, sí, pues no subí, subí a mi padre, mi madre y mi marido, yo ni subí, estaba deseando de que terminara. Y luego estuve en Campo de Cristana también, bueno, en Puerto Llano, en el Doctor Limón, que parece un poco complicado, pero me vine llorando de la pena. Y luego, por ejemplo, pues he estado dos años ahí en Villarta, que he estado fenomenal. Y pues así luego ya en Pueblecillos, pues eso menos tiempo, pero sobre todo eso. Y yo, bueno, comencé en la Comunidad de Madrid. Estuve cinco años de interina y luego pues ya me cambié aquí a Castilla-La Mancha. Entonces, pues aquí he estado menos tiempo, pero también muy bien. Bueno, pues la última pregunta que quería, os la va a hacer Claudia. Sí, ante un posible cambio en el proceso de las oposiciones, ¿qué consideráis que hay que tener en cuenta? Pues cambiaré. Yo creo que el sistema. General. Porque no es muy objetivo. Es muy difícil llegar a un acuerdo. A veces, yo he hablado muchas veces de esto y yo siempre digo que hacer algo de objetivo es muy difícil, ¿sabes? Yo, porque claro, dicen tipo, eso es lo que yo digo, tipo test, pero yo es que los tipo test en nuestra especialidad y en nuestra docencia creo que no es lo más adecuado para poder demostrar realmente la parte práctica, la parte que... Pero claro, sin quitar eso del tipo test, sin quitar, yo creo que un temario común, como estábamos diciendo, un temario en el que todo el mundo por lo menos sea, a lo mejor es más rollo para el tribunal, pero se basan en algo en el que va a lugar, todo es igual, ¿sabes? Lo único que, claro, si no dependes un poco de lo que esa persona que está ante ti, donde se haya formado, porque cambia muchísimo el temario de este... Ni siquiera de dónde se haya formado. O el temario que ellos tengan, sí, pero... Claro, porque al final ellos para, a la hora de evaluar, se supone que se cogen un par de temarios... Hay una plantilla... se coge el temario y se hace una plantilla, cita al menos tres... Pues yo, por ejemplo... Sí, no, pero es muy importante, yo os digo, porque estuve en aquel tribunal, que haya una persona que conozca los temas perfectamente. Si hay una persona en el tribunal... Pero mira, Ángel, ¿cuántas veces hemos escuchado y escuchamos y yo conozco casos que dicen, mismo preparador, mismo tema, distinto tribunal y me han puesto un tres y yo tengo un nueve, que sí, que estoy de acuerdo que seguramente uno esté peor que otro, pero tan dispar, tan dispar, con el mismo temario, gente que sale contenta, gente que dice, es que lo he bordado, lo he puesto todo y me han puesto un tres. Pero son distintos tribunales. Distintos tribunales, quiero decir, mismo temario, misma persona, tengo un amigo que en este caso, que no voy a nombrar, claro, pero que suspendió, suspendió la primera parte, salió muy contento, un chico que se le ha acordado muchísimo y yo decía entre mí, vamos, y le pusieron un tres y una compañera suya un nueve con el mismo tema y no entiende, y claro, te quedas con esa sensación de que me he hecho mal, que he hecho... Ante eso, la única solución es una prueba objetiva, que lo coge una máquina y claro... No, es un mismo temario, partir de un temario que ya exista común a todos, actualizado, que están desfasados hoy en día en todo y entonces, bueno, pues partir de ahí. Sí, yo... Temario común. Sí, yo creo que un temario que sea para todo el mundo lo mismo, pero por eso, porque a lo mejor uno... Yo, por ejemplo, sé este año que, yo que sé, a lo mejor te ponían en la unidad, relación a las competencias con la unidad didáctica y yo a lo mejor citaba a tres y las relacionaba, pero a lo mejor mi tribunal quería cuatro, si cita a tres, ya, ya, pero es que para ellos, si solo dices tres, es un cero con dos y si dices cuatro, un cero con cinco. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en el supuesto... Sí, o sea, este año... No, sí, sí. Este año... No, yo te digo que estuve en un tribunal y... Sí, pasa esas cosas. Sí, yo este año, o sea, en mi tribunal uno de los supuestos, cuando todo el mundo vio el supuesto dos, todo el mundo pensó juegos cooperativos, todo el que hizo el dos hizo juegos cooperativos y en mi tribunal no gustaban los juegos cooperativos porque los niños discuten, parece ser que incluso se llegaron a reír un poco de las pruebas. Yo reclamé la nota del primer examen y en la carta me ponía plantea actividades que dice que son juegos cooperativos. No, no lo digo yo. Lo dice Carlos Velázquez, que es un experto en educación, que ha escrito libros. O sea, no es que yo lo diga. Sí, que no era una opinión de... Claro, claro. Era recoger... Claro, mi supuesto, mi tribunal, los supuestos tenían como máximo un seis y los mismos supuestos del preparador en otro de ocho y medio para arriba y ahí te va la plaza. Sí, bueno, eso ya... Pero claro, con el mismo, entonces depende... Entramos en cuestión de suerte. Claro, por eso lo que tengas en frente, quien tengas. ¿Tú, Ana, qué crees que podría cambiar? Pues es lo que he dicho antes que tiene que ser una prueba más objetiva, pero como dicen las compañeras, es difícil buscar una prueba que sea objetiva para todos los participantes de la oposición. Es que es complicado. Es muy difícil. Es muy complicado. Yo reconozco que no es fácil. No es... Bueno, pero algún cambio podría ir. Bueno, pues chicas, yo creo que por hoy nos hemos pasado. Gracias por vuestra participación. Ana, si quieres despedirte. Pues nada, que muchas gracias y ha sido un placer compartir aquí un ratito de la mañana y ánimo a todos los opositores. Por orden alfabético, Mercedes. Pues nada, Ángel, muchas gracias. A mí se me ha pasado el ratito volando, he disfrutado mucho, así que espero que, bueno, que la gente que hoy este año no ha sacado plaza se anime y siga luchando que se consigue. Así que gracias. Nuria. Y yo nada, lo mismo que muchas gracias por ofrecernos estar aquí en esta mini tertulia y poder hablar de las sensaciones y nuestra experiencia y eso que ha seguido luchando los que están... Y Claudia, ¿tú qué te llevas después de escuchar estas triunfadoras? Yo quería decir que personalmente os doy las gracias tanto a Ángel por permitirme estar de nuevo aquí como a vosotras porque ha sido un programa enriquecedor y realmente como futura docente que se plantea presentarse a las oposiciones me ha servido muchísimo escuchar vuestras opiniones y vuestra experiencia. Pues igual cualquier cosa estamos aquí sin necesitar. Muchas gracias. Para mí ha sido también un placer compartir estos minutos dando importancia a algo fundamental en la vida de las personas como es pasar pruebas, como es conseguir sueños y ya que vosotras os incorporáis de manera definitiva al mundo de la educación ahora os recomiendo que sigáis con vuestra formación permanente para seguir alcanzando esas metas que os plantearéis cada curso y que os plantearéis con cada grupo de chicos y chicas que vais a tener porque a partir de ahora tenéis más responsabilidad si cabe dentro del mundo de la educación. Y a los oyentes y las oyentes no olvidéis sugerir temas preguntas relacionadas con la educación llamando al 641-129-829 o dejando mensaje en el WhatsApp. Una vez más agradecer la dedicación en el sonido de Silvio y José Antonio y Paulino que se encargan de subir a las redes y la próxima semana volveremos a hablar con otras personas que también han pasado la prueba el día 17 de agosto. Y nada más recordar que a pesar de cómo está la situación mundial la mejor arma para luchar contra la barbarie es la cultura y es la educación. Saludos, salud, paz, mucha paz y mucho éxito para todos y abrazos para todos y para todas. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.